hola gente vamos hoy vamos a jugar con el carro de bomberos y fuego y un carro bombero ya vamos con el torneo cuánto puedo hacer 1 22 guau la gente ha bajado mucho el tiempo que onda juega re bien se ve hermos el carro bombero así estilo fuego no el ruido mucho de las sirenas no me gusta mucho que digamos honestamente no no me gusta mucho sale 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 no chocar ahí me hace perder mucho tiempo 1 22 está complicado hacer no sé si puedo hacerlo por acá fui muy muy lento pero bueno vamos veamos qué podemos hacer por acá por acá por acá no no choco en la pared no arruinó todo arruinó todo y ahí vienen atrás es que el auto no gira como me gustaría y rebota de una manera que no me gusta pero se ve todo de oro se ve impresionante y impone eso es lo mejor de todo es que es muy lento cuando se hace drift entre menos drift yo creo que es mejor para este auto mira ya debería haber llegado yo creo que no va a poder mejorar mi tiempo aunque el auto yo ya lo tengo y quería salir segundo pero no sé pero no sé ahí viene y ahora vamos el carro bombero en la ciudad de new york nueva nueva york se ve hermoso el auto el bombero el carro de carros ahí tiene resistencia si tiene buena resistencia vamos no estoy cansado del sonido del del policial que suena mucho en el torneo suena demasiado yo lo que haría es que suene al inicio y después deje de sonar pero que siga con el diseño porque suena demasiado y llega a ser un poco molesto en el sentido de que apuro no voy a volar voy a explotar me pasaron tres cosas vamos vamos el doble el doble nooo invisible intangible mejor dicho nooo quiero ver esto oh esa yo quería esta miniatura ay si ay si me gusta me gusta con el fuego allá mira se está quemando el auto rojo el de la derecha y gané ah nos falta una vuelta más ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? nooo el policial estoy aburrido del sonido policial me pasa que era la última vuelta salta se me terminó justo el policial en ese momento estoy mal con el timing muy mal no da mal no da mal pero mal dame eso me sirve bien el doble para mi hay 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 que esperar 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 y listo como vuelan los autos listo esta carrera super larga voy acá después voy con la de nieve un carro de bombero en la nieve me gusta me gusta vamos vamos pam 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 por acá por acá por acá por acá no entiendo porque siempre cuando grabo ladran los perros pasan los autos por fuera de mi casa pasa de todo siempre cuando comienzo a grabar adiós no me van a atacar no sabía adiós prefiero lanzarme y listo no 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 llega 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 ya uy casi ya me sirve quien va ah hoy el disco jimmy para que no me queme no sé que me robaron los propulsores creo ah te equivocaste vamos 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 quema todo lo que puedas quemar no el otro la otra cura no la va a gastar hasta el final listo gané 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 ya va un clave hielo blizzard blade ah va con el con el helicóptero con el avión el helicóptero eso es una cabina de helicóptero de no de avión de avioneta de avioneta no de avión de avioneta porque helicóptero no es que yo sepa helicóptero no tiene helices adelante no es una avioneta un avión no avioneta no no regresa no pierdas el rumbo el cepo vamos por acá yo gocio mica 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 ahhh siempre atacan al más débil siempre el más débil siempre le roban al más débil me hice reiniciar ahí porque ya el terremoto con el otro era mucho me robaron los propulsores y la cura que buena combinación a ver no porque tienes que activar tu habilidad justo ahora me caes mal big bot quiero el doble de ahí necesito el policial si o si si quiero aumentar mi velocidad no no quien fue el que pasó el no pero no me reinicies ahí ¿hacia dónde me fui? ¿por qué me fui? ah por la fuerza de... que iba ¿por qué me mandó tan lejos? vamos con Sun City Trek acá también necesitan bomberos los bomberos llegaron han llegado a ver quiero ver la ciudad a ver si hay un lugar como de bomberos como de carro de bomberos cosas así hotel como estación de bomberos como estación de bomberos Benny, arcade no sé no veo algo así como lugar de bomberos o posiblemente no me he fijado bien eso sería lo más normal que no me haya fijado bien vamos parece que no hay aunque yo tenga el policial y si me atacan para robarme mis potenciadores me lo roban igual qué loco eso aunque tengas estés protegido te lo roban igual a ver a ver no, no veo ahí estoy con luz roja teletransportación teletransportación acá el cambio bien buena resistencia es un poco lento eso es lo que tiene igual el auto es un poco lento obviamente son de los autos grandes aunque los carros bomberos no son tan lentos en la vida real no pueden ser tan lentos tampoco para llegar rápidamente a la emergencia a quien le roba casi falta poco no, pero la cura se demora mucho es impresionante lo mucho que se demora en solo cargar se demora demasiado que termina siendo molestoso en ese sentido no no me muevas bien preciso, preciso a ver, a ver ahí sí voy bien voy muy muy bien voy muy muy bien ahí sí ahí sí ahí está todo sencillo no tuve tantas tantas complicaciones esta carrera está muy sencilla yo quiero jugar esta porque la otra ya la estamos jugando en torneo así que no dristopia vamos pam 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 por acá por acá este sí me sirve vamos cura carga la carga se demora demasiado eso Vestor tiene que arreglarlo porque el poder ya llega a ser cargante de que se demore tanto en en cargar la idea es que te ayude pero no me atacaron justo los propulsores no los propulsores tienen buena carga porque son muy buenos potenciadores pero la cura no te protege de todo de todo todo de la interferencia no pero eso eso no me molesta y tampoco te protege si te roban potenciadores así que no alcanzo a hacer el drift completo hasta los propulsores cargan bien ese es el problema vamos ac se ve genial eso el camino de fuego me gustaría uno de hielo uno de esos pero estilo hielo oh en tu caso uno de esos que deje una estela de hielo que te haga como deslizar el auto como si estuvieras en hielo o congelarte por unos par de segundos como en el eléctrico pero que te congele así como unos par de segundos eso estaría genial ya esta es la última carrera que juego Raitona antes Raitona era la no, no agarré nada antes Raitona era la pista que más odiaba del juego que menos me gustaba no odiaba menos me gustaba ahora la pista que menos me gusta es Austin City la última que agregaron la de la ciudad es la que menos prefiero en diseño está bien pero New York tampoco no así como estilo New York tampoco me llama mucho la atención es que no me gustan las ciudades así plagado de gente no me gusta para nada no soy esa clase de personas que le gusta esos lugares como plagado plagado de gente plagado de autos no me llama mucho la atención me gusta que haya gente pero no plagado que no colapse la ciudad así como en la en las calles cosas así ganar este con los bomberos esto va a estar complicado no se demora mucho en girar reiniceme bien no vamos por acá el juego el juego el juego el juego avanzar pam 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 ahí va ahí va ahí va ahí va no necesito esto amarillo no 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 llegó no justo no sé qué hizo o lo reiniciaron y lo teletransportaron en esa zona bueno lo dejaré hasta aquí así que nos veremos en otro vídeo adiós chau 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 adiós